Soy un campesino alegre que he venido a la ciudad Cruciendo mi bello traque me he venido a zapatear Soy un campesino alegre que he venido a la ciudad Cruciendo mi bello traque me he venido a zapatear Y traigo mi ruana al hombro y mi machete terciao Apárgate doble villa y sombrero atravesao Y traigo mi ruana al hombro y mi machete terciao Apárgate doble villa y sombrero atravesao Mis manos están callosas y mi piel está quemada De tanto labrar la tierra trabajando al sol y al agua Mis manos están callosas y mi piel está quemada De tanto labrar la tierra trabajando al sol y al agua Y si a alguno se le antoja conocer un montañero Sin corbata, sin zapato, sin taquito y con sombrero En mi mano cargo el palo y me acompaña mi perrito Y en el hombro la mochila donde cargo el mercadito En mi mano cargo el palo y me acompaña mi perrito Y en el hombro la mochila donde cargo el mercadito Y traigo mi ruana al hombro y mi machete terciao Apárgate doble villa y sombrero atravesao Y si a alguno se le antoja conocer un montañero Sin corbata, sin zapato, sin taquito y con sombrero ¡Gracias!